Va a jugar de manos Roddy Cerquita solamente Matapato Todos los de Dragobes se están defendiendo La recuperante chilena El balón que se eleva, está solo, está solo, está solo Tranquilo, tranquilo, va Cuervo Cuervo, Cuervo, Cironi, Cironi, Cironi Cuervo, Cuervo, tiralo, Cuervo, tiralo Está, la sacó, el rebote ¡Gol! 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 ¡Chalay, Chalay, Chalay, Chalay! ¡Cacá lo juega! ¡Gol! ¡Gol de Shogo Feito! ¡Gol de Shogo Feito! ¡Gol de Shogo Feito que está vivo! ¡Shogo Feito está vivo! ¡Nunca lo den por muerto! ¡Y menos! ¡Y menos cuando está el Chalay! ¡Te quiero, Chalay! ¡Ven a darme un beso! ¡Dos a dos está esto! ¡No vamos a morir, Scratchy! ¡No vamos a morir! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡O nos moríamos de aburrimiento o terminábamos sin vos! ¡No vamos a morir, Scratchy! ¡La heroica del capitán! ¡La heroica del capitán! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir, Scratchy! ¡No vamos a morir todos! ¡Terminándole vida a este Shogo! ¡Que entregó todo en el segundo partido! ¡Tenía todo para darlo vuelta! ¡Experiencia, calidad, mentalidad! ¡Tenía todo! ¡Lo demostró! ¡Lo merecía! ¡Y lo logra! ¡Con quién con su capitán! ¡Y qué tiempo! ¡Minuto 92! ¡Decime! ¡Decime qué mejor final que este! ¡Imposible, Scratchy! ¡Imposible! 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 ¡No vamos al tercer partido! ¡Imposible! ¡Sí, Pato! ¡No, estaba otra vez con problema de cobertura ya! ¡Vibrante el final! ¡Cómo se vivió acá abajo! ¡Una locura, un infierno! Mientras veo que se hidratan las errantas ¡Aguanten, corazones, aguanten! Lo que ya parecía diluido de alguna manera esa pelota retenida del córner el avance a puro coraje, a puro pecho de la gente de Shogo Feito termina en la agónica en esos finales que le gusta del señor Juanma de eso, de que se gritan que se viven, que se sienten se le escapó en la última a un dragones que estaba haciendo bien los deberes y un Shogo que hizo todo lo que tenía que hacer en esta serie y ya se viene entonces el desempate, amigos Podía pasar, Pato Podía pasar Estamos en presencia de ni más ni menos que